hola cáncer bienvenido y bienvenida yo soy sammy y te quiero dar las gracias por estar aquí el día de hoy también te quiero invitar a que agradezcamos todas las bendiciones que hemos recibido hasta ahora hasta el momento y las que se nos vienen porque yo sé que hay millones de bendiciones que se nos vienen si tú también lo crees escribe hecho está en los comentarios de este vídeo y si tú quieres que yo ore por ti por cualquier asunto lo puedes manifestar a través de los comentarios del vídeo yo respondo en la menor brevedad posible y si tú requieres alguna lectura personalizada una lectura de tarot en el whatsapp y en el primer en la descripción perdón y en el primer comentario de este vídeo está mi whatsapp personal ahí me puedes escribir y agendar tu cita con tiempo bueno también te quiero decir que si esta lectura no resuena contigo que por favor la dejes pasar esta lectura tiene tres partes la primera parte para las parejas la segunda parte para los solteros y la tercera parte para la economía recuerda que las parejas podrían estar en contacto cero o también podría ser una lectura en espejo bueno también te quiero invitar cariño mío a que te suscribas al canal le des like al vídeo y actives la campanita para recibir tus notificaciones y que me sigas en mis redes sociales de facebook e instagram en la descripción y en el primer comentario del vídeo está el link para que me sigas directamente por esos links bueno vamos a comenzar la lectura del día de hoy con un mensaje general para ti te están diciendo que nadie es que no necesitas a otra persona para arreglarte bueno te están diciendo que tú eres el hacedor de tu realidad que tú eres la persona llamada a mirar adentro tuyo y decir bueno esto me duele esto no me duele a mí me pasó esto en la infancia a mí me sucedió esto en la juventud de mi época adulta bueno de mirar que lo que realmente tú tienes que sanar en tu vida y ponerte manos a la obra a leer a investigar a ir donde un terapista a ir donde alguien que te ayude con esta situación que estás enfrentando ahora entonces bueno hazlo que yo sé que tú tienes la capacidad si tú también lo crees escríbelo en los comentarios de este vídeo yo tengo el poder yo tengo la capacidad de sanarme y de buscar ayuda en este momento ya mismo ya mismo bueno pero hazlo hazlo ya que no se queden en unas palabras chéveres aquí en este vídeo vamos ahora con la lectura para las personas que tienen una relación que tienen una pareja en este instante en este momento vamos a ver qué siente por ti tu persona especial qué espera de ti y qué piensa de ti tu persona especial y estas cuatro siguientes cartas es lo que me les espera a ustedes en un futuro más bien cercano y también vamos a ver el consejo de sus guías espirituales tu persona especial es una persona que es bastante psicodependiente de ti es una persona que depende de ti yo creo que hasta para respirar es una persona que no toma sus propias decisiones y la verdad es que esto no es nada bueno ni para ti ni para tu persona especial es una persona que realmente tiene muchas heridas de su pasado es una persona que no ha logrado hasta ahora tener una buena relación con una pareja porque siempre le gana la psicodependencia entonces bueno si tú quieres mucho esta persona con la que estás en este momento tienen que hablar los dos y decidir qué plan van a hacer qué acciones van a tomar para que la relación se convierta en algo bonito y no en algo como en una batalla campal bueno que no se vuelva como en una cárcel para ninguno de los dos en un sufrimiento para ninguno de los dos tu persona especial espera que tú resuelvas muchos problemas y muchas dificultades que tiene tu persona especial espera que tú no te canses de él o de ella está con mucho miedo es una persona demasiado indecisa demasiado insegura de sí mismo de sí misma y la verdad es que necesita una ayuda profesional urgente tu persona especial tu persona especial no tiene la culpa de lo que le pasa pero si tiene la responsabilidad de buscar ayuda y de no cargar a otras personas con sus problemas con sus dificultades tú como pareja si puedes ayudarlo puedes acompañarlo pero tampoco te puedes dejar absorber que se convierta como en un vampiro espiritual sí como un vampiro de energía y que te robe la tranquilidad y la paz es una persona que tú le puedes ofrecer ayuda si la toma perfecto se sanan los dos y siguen adelante porque no solamente él o ella pueden estar heridos también tú pero si no quieres y una persona que quiere estar solamente ahí no mucha pena pero la verdad es que ese tipo de personas lo único que se logra es sufrir al lado de una persona así es lamentable pero esto es cierto vamos a ver qué espera de ti qué piensa de ti tu persona especial tu persona especial te ve a ti como un solucionador de problemas como una persona que soluciona problemas y dificultades y está convencido de que tú lo vas a ayudar a solucionar lo que se le ha venido hasta el momento que me les espera a ustedes en un futuro más bien cercano cercano mira la relación de ustedes puede estar teniendo una época de bastante conflicto muchos celos muchas escenas de celos en una relación bastante bastante turbulenta una relación bastante maluca podría convertirse en determinado momento pero mira tú muy seguramente te vas a parar firme bueno porque aquí me sale en esta carta listo eres esta persona eres tú que se porta que se para firme en la raya bueno vamos a solucionar esto esto es lo que tú le vas a decir a tu persona especial muy seguramente en un futuro más bien cercano o las cosas se terminan definitivamente bueno entonces ahí la decisión de más que todo de tu persona especial de que si él o que si ella toma la decisión de sanar y de de terminar con esa psicodependencia y esa cuestión que tiene bueno las cosas pueden estar funcionando muy muy bien pero el resto no vamos a ver qué te dice el tarot de los ángeles el día de hoy te dicen que habrá castigo y reconciliación bueno te va a decir que todo aquello que tú has sembrado lo vas a cosechar y que muy seguramente las cosas si se van a solucionar con ustedes muy seguramente tu persona especial si va a acceder a ir a alguna terapia o cosas así para poderse sanar es un futuro muy bonito el que se les podría venir si ustedes toman esa decisión firme vamos a ver qué te dice el tarot de egipcio el día de hoy bueno me anuncia la armonía entre ustedes la fortuna entre ustedes dos está la carta de la ofrenda y me dice que las cosas se pueden equilibrar para ustedes dos muy seguramente ustedes dos hicieron algún tipo de contrato de almas para encontrarse en este momento de su vida y sanar juntos muchas cosas que ustedes tienen por sanar no solamente tu persona especial está herido o herida tú también y si te has encontrado con esta persona bueno toma en cuenta eso que lo más seguro hicieron ese contrato para encontrarse aquí y poder sanar te están diciendo las hadas por este lado que siempre puedes reescribir tu vida te están diciendo que si tú toma la decisión si tú y tu pareja especial toman la decisión de como que volverse a comenzar a hacer borrón y cuenta nueva sanar ir a terapias y crecer juntos la cosa se pone totalmente maravillosa entre ustedes dos y si tú lo quieres declarar en los comentarios de este vídeo puedes poner yo puedo reescribir mi historia aquí y ahora bueno con mi pareja con mi persona especial bueno ha sido la lectura para ti espero que sigan adelante con sus vidas con sus decisiones bonitas sabias certeras afortunadas y con muchísimo amor bueno les mando mucha luz mucho amor y un abrazo totalmente gigante gigante para ustedes dos bueno ahora vamos con la lectura para las personas que en este momento están solteritos y solteritas vamos a ver qué me les están pasando a mis solteritos y solteritas en este día de hoy y después vamos a ver qué me les espera ustedes en un futuro más bien cercano cercano y también vamos a ver el consejo de sus guías espirituales bueno en este momento tú estás saliendo adelante adelante de problemas dificultades que se te han presentado muy seguramente algo relacionado con tu familia comienza a funcionar comienza a ir bien llegan noticias buenas una sorpresa muy muy buena a la familia de ustedes se comienzan a cumplir todos tus sueños y todos tus deseos en los proyectos que tú has querido emprender en todo aquello que tú has querido hacer bueno todo se comienza a dar ya comienzan a dar frutos los esfuerzos los desvelos que tú siempre has tenido lo que tú siempre has querido listo se comienza a dar ya mismo definitivamente bueno también te están diciendo las cartas que en un futuro más bien cercano tengas mucho cuidado con la firma de documentos o de papeles hay cierta cuestión legal que se podría acercar a tu vida tal vez algo relacionado con una herencia con algún trabajo pero es una cosa importante bueno es algo importante es una cosa grande en tu vida es algo definitivo en tu vida pero que tengas mucho cuidado que te asesores muy bien legalmente económicamente con escrituras todas estas cuestiones todo que esté en regla porque te podrían estar queriendo engañar en eso el corazón de ahí para que no te vayas a ver perjudicado también me están diciendo las cartas que después de esto viene o seguirá una época maravillosa para una época en la cual tú vas a poder comenzar a cumplir sueños y proyectos y que te vas a apasionar te vas a apasionar por la vida te vas a apasionar por tus sueños por todo lo que tú hagas bueno va a comenzar una época totalmente bonita y maravillosa para ti vamos a ver qué te dicen los ángeles el día de hoy bueno te lo están confirmando te dicen que saldrás de una época estéril bueno se acabaron las vacas flacas para ti se acabó ese de contar centavos se acabó ese de no tener el dinero suficiente se acabó eso de no tener para disfrutar viene algo totalmente maravilloso algo muy muy bueno para ti aquí está mi gatito peludinchis ahora vamos a ver qué te dice el tarot egipcio a ti el día de hoy vamos a ver saquemos una cartita para ti del tarot egipcio el día de hoy bueno esto me habla acerca de tus dudas esta es la carta de la incertidumbre me habla acerca de tus dudas para tomar decisiones porque tienes varios caminos tienes varios caminos que tomar y tal vez un camino perjudique a unas personas y otros beneficien a otras bueno pídele mucha guía a tus guías espirituales una señal para que te digan hacia dónde hacia dónde ir hacia que también hacia qué camino tomar piensa en tu corazón piensa de manera razonable y en perjudicar a la menor número de personas posibles bueno vamos a ver ahora qué te dicen el tarot de las hadas a ti el día de hoy para ti que estás solterito y solterita te están diciendo que hagas el cambio todas aquellas cosas que tú quieres modelar remodelar bueno tu cabello tu cuerpo que sea de forma saludable no que no vaya a ser cosa loca que te vaya a llevar de pronto alguna enfermedad o incluso a la muerte tu casa tu vehículo tu trabajo tu forma de vida todo todo lo que tú quieras cambiar el universo en este momento te pone las herramientas te pone los recursos para que puedas hacer esos cambios que tú siempre has querido te mando un abrazo y te mando muchas bendiciones y bueno y mucha suerte en administrar eso tan maravilloso que viene para ti en un futuro más bien cercano vamos ahora con la lectura para las personas que en este instante están preguntándome por su economía bueno vamos a ver qué me les pasa a mis queridos amigos y amigas bueno la verdad es que si aún no te engañan si aún no te estafan o si aún no te roban debes tener mucho cuidado con firma de papeles con firma de documentos con no estar prestando dinero a personas porque la verdad es que no lo vas a volver a ver ese dinero ese dinero se va a espumar de tus manos si lo prestas tal vez van a venir personas como a presionarte como a exigirte algo o como a generarte lástima para que tú sueltes cierta cantidad considerable de dinero no lo vayas a hacer por muchas presiones que te hagan por mucho que te digan o invierte aquí mira vas a invertir hoy mil dólares y mañana tendrás un millón de dólares no lo hagas porque la verdad es que eso no te va a convenir absolutamente para nada vamos a ver qué te dice el tarot de los ángeles el día de hoy que cuides tu equilibrio mental no vayas a tomar decisiones ni en exceso de alegría ni en exceso de euforia ni de exceso de ira o exceso de tristeza no busca tu equilibrio mental y ya cuando te sientas calmado te sientas pausado entonces si tomas una decisión y tampoco te vayas a dejar presionar por personas que tal vez te van a querer presionar para que tú tomes ciertas decisiones bueno que están diciendo por este lado el tarot de egipcio que tengas muchísimo cuidado viene algo sí algo maravilloso para ti pero no te afanes en este momento porque la verdad es que eso está en pausa eso está como cocinándose hay algo maravilloso hay algo grande hay algo bueno para ti pero es algo que se está cocinando en este momento en este instante por este lado las hadas te dicen que tú nunca necesitaste esas hadas de esas alas para volar ya tú nunca necesitaste ciertos adiciones ciertas cosas adicionales tú no necesitaste eso que te decían los demás que tú no podías hacer que no que si no tenías un doctorado que entonces no podías comenzar tu vida que si no tú no tenías millones para invertir no podías comenzar a invertir no o sea comienza si haz un estudio haz una investigación hazlo de forma razonable de forma bastante lo más seguro posible con fuentes legales y de una manera legal y verás que tú vas a poder salir adelante bueno vamos a ver esa ha sido la lectura para ustedes el día de hoy les mando muchas bendiciones mucha luz mucho amor y los espero en una próxima oportunidad